Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, creo que estoy bastante bien, vamos a comentar el anuncio del copito número 11, si, 11 de Genome, de Nakanohito Genome, en fin, el copito número 10 que al final completaron la prueba, madre mía lo que sufrió, para completar la prueba, que iba a decir que más, que iba a decir, Kaiko básicamente vuelve y todo a la habitación blanca, porque todos acaban rescatándole a él, pues ellos se quedan, como se llama, que lo pone, Nanami, Hiro y Sakura se quedan los tres, se quedan abajo, se quedan abajo y que él iba a ser el que iba a informarles a ellos, descubrimos que, ¿cómo se llama? que Yuzu es básicamente la, ¿cómo se llama? la administradora del juego, algo así podría decirse, la que pasa información y todo al jefe que vendría a ser en este caso, Paka, pues lo pasa a todo a él, porque no puede más, se quiere revelar, porque quiere, porque hemos descubierto, se quiere revelar, eso, y eso dice, luego que lo cumpla, no se sabe, pero al principio quiere regalarse, Yuzu. Un pin que pone, pone a Alma aislada, Akatsuki, que recuperó con éxito a Kaiko, desafiará la novena etapa, el próximo juego es Nakage Kindergarten, levanta el avatar de tu amigo, Makin, Makin, no Himiko, Yuzu y Kaiko, que siguen el modelo de la persona y haz que florezcan tres roles en la parte superior de la cabeza, sin embargo, los cuatro niños, el único no son directos, y Akatsuki lucha. ¿Cómo se llama? ¿Makito? ¿Makino? No, Makito no tiene. Makino, vale. Makino, lo vemos aquí como en un recuerdo del niño que está sangrando, tiene el dedo sangrando, el dedo... Tiene como si se hubiese cortado, parece ser, ¿no? Sí, parece un corte. Pero, vale, mira qué corto, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo soy de niña! ¡Ania de niña! ¡Pero bueno! No, Ania no es, Ania no es, es Kaiko. Vale. ¡Dios mío! ¡Jijiji! ¡Ah! ¡Es Karim de niña! ¡Dios! ¡Qué ternura! ¡Todos de niña! Vale. Modochi. ¡Modochi! ¡Bi! ¡Modochi! ¡Bi! La verdad que no me acuerdo de su nombre, pero es que a veces se me olvidan. Lo siento, vale. Y Miko. ¡Miko, Dios mío! Si ya es tierna, como es la altura normal, la has imaginado. ¡Ay! ¡Son modos chivis de ellos, coño! Vale. Karim, aquí está abriendo a Ania, a Katsuki y a... ¡Ah, qué tiernos! ¡Qué ternura! ¡Por Dios! ¡Qué tiernos! Vale. Por lo que creo que el capítulo 11 va a ser muy modo chivis, muy modo MOE. Va a ser básicamente. Eso, lo cual me va a gustar. Aunque esta parte, recuerdo, me va a enseñar un poco lo de... La historia del pasado de Makino, nos va a contar un poco su historia del pasado. Con lo cual... Bueno, podemos saber por qué no le gusta hablar mucho con la gente. Puede ser, pero no lo juego. Lo sé. Pero bueno. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Ah, verdad. Antes de que se olvide. Quería grabar Restegi, pero no. Parece ser que ha habido una traza, no sé. Porque cuando me metí a la página en anime FLV, lo he visto. Restegi. Bueno, a ver. Lo iba a grabar y o cargarnos en el capítulo y nosotros sí. O... Claro. Ahora vamos. ¿Cuál no poder? Bueno, en fin. ¿Qué pone? 22 de septiembre. O sea, una semana. No sé por qué. Luego sí se lo busco. Porque sí lo retraso. Pero nada. Así que nada más. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.